Música Les damos la bienvenida a todos los estudiantes de primero y segundo año de las 29 escuelas pedagógicas del país. Como ustedes pueden ver en pantalla, este va a ser el primero de tres encuentros que tendremos con la asignatura Español Literatura. Esa que tanto se preocupa porque ustedes sean eficientes comunicadores en la labor que les espera en el futuro. En este encuentro y también en el próximo vamos a trabajar con nuestros libros de texto. El primero de ellos es Español Literatura para Escuelas Pedagógicas, tomo 1. Y este es el magenta. Y el que es azul es el tomo 2. Seguramente ustedes tienen forrado sus libros, pero tienen la identificación en las primeras páginas. Nosotros en este primer encuentro queremos hacer tres solicitudes. La primera de ellas está dirigida a nuestro público mayor, que son los estudiantes de ese primero y segundo años de nuestras escuelas pedagógicas. Y es que tomen mucha responsabilidad para enfrentar las actividades que les vamos a encomendar en el día de hoy y en los otros dos encuentros que siguen. Otro público más pequeño es el de nuestros profesores de las escuelas pedagógicas, nuestros dignos maestros. A ellos les decimos que retomen cuando se reinicien las clases todo lo abordado en estos tres encuentros con sus estudiantes en el aula. Y por supuesto no podemos olvidar a la familia. A ellos también va dirigida una solicitud. Y es que apoyen en todo lo que esté a su alcance a los estudiantes para un feliz desempeño en esta difícil tarea que nos ha tocado de estudiar ahora en las casas. Vamos entonces a precisar con qué finalidad van a ser estos tres encuentros y el nuestro de hoy en particular. O sea, ¿qué objetivo perseguimos? Bueno, pues el de que ustedes sean capaces de consolidar los procesos de comprensión, de análisis. Recuerden que en el análisis entra todo lo referente a ortografía, a gramática, todo lo que tiene que ver con el léxico, o sea, con el vocabulario, y también a la construcción de textos. O sea, que de este modo nosotros vamos a estar realizando mediante sistemas de actividades el desarrollo de estas habilidades en la comprensión, en la construcción, en el análisis de diversos textos. Como estamos ya preparados, podemos empezar dándoles las orientaciones a los estudiantes de primer año. Pueden ver en pantalla que los contenidos que durante esta semana ustedes van a estudiar son los que están relacionados con nuestro héroe nacional, José Martí, y con el género lírico. Yo quiero insistirles en que estas orientaciones son fundamentalmente para los estudiantes de las especialidades de maestros primarios, maestros de educación especial, maestros de inglés, de educación primaria, y por supuesto nuestros educadores de la primera infancia. Y por favor les sugerimos a todos que tengan en sus manos el tomo 1 de español literatura para escuelas pedagógicas, porque es en el que nos vamos a apoyar tanto para la unidad de Martí como para la del género lírico. Vamos entonces a continuar insistiendo en un detalle. Todos ustedes nos han escuchado decir en nuestras clases que leer es igual a comprender. Esto implica, muchachos, que para poder comprender, yo tengo que dominar todo el significado de todos los vocablos que están en el texto cuya lectura estoy realizando. Entonces es esencial que en ese dominio del léxico, en ese dominio del vocabulario, bueno, pues si tenemos alguna duda, esas dudas les hemos dado en llamar incógnitas léxicas o palabras cuyo significado tengo que averiguar para continuar leyendo, para poder comprender realmente lo que estoy leyendo. Entonces, en tal sentido, nosotros les pedimos que ustedes se pueden apoyar del propio contexto en que está utilizada la palabra. Y si eso no les resulta, miren, ahí tenemos a nuestro fiel e insustituible amigo, el diccionario, diccionario de la lengua, que es el que trae los distintos, las distintas acepciones de un mismo término, o diccionario de sinónimos y antónimos, que tanto nos ayuda en esa labor de comprender. Nosotros sabemos que muchos de ustedes en su telefonía móvil ya han incluido algunos de estos diccionarios. Bueno, pues es oportunidad especial para que en el desarrollo de las actividades que les vamos a indicar, ustedes sean capaces de emplear esos medios que también nos permiten aclarar el significado de los vocablos y despejar las incógnitas léxicas. Como ustedes pueden apreciar en la pantalla, nosotros para trabajar con la unidad de Martí, vamos a hacer nuestra ubicación en el libro en el capítulo quinto, capítulo cinco. Tienen aclarado cuál es la página en que comienza ese capítulo. Y lo primero que les vamos a orientar es el trabajo con la nota preliminar de la página 248, donde está esa nota preliminar. Quiero insistirles porque decidimos no ponerlo en la diapositiva porque ustedes tienen el libro y seguro que lo están ojeando. Ojeando tanto con H, porque están pasando las hojas del libro, como ojeando sin ella porque están mirando con los ojos esa página. Y ya seguro se habrán percatado de que hay tres subepígrafes dentro de la nota preliminar. Bueno, la primera, el primero de ellos, el primero de los subepígrafes está titulado Significación histórica, política y literaria de José Martí. Cuando ustedes hayan leído y comprendido las ideas que están recogidas en ese subepígrafes, podrán responder la primera actividad que aparece en la última columna de la tabla, que es la actividad número cuatro de la página 252. Fíjense que en ella se les pide que ustedes hagan una ficha de contenido sobre ese subepígrafe. Pero un futuro maestro se sentiría satisfecho únicamente con lo que está en el libro de texto. Sabemos que ustedes, para poder realizar esta actividad, van a consultar otras fuentes bibliográficas que tienen a su alcance, de modo tal de que les quede bien resumido dónde radica la significación histórica del más universal de los cubanos, dónde la significación política y por qué significación literaria. Eso es con respecto al primer subepígrafe. Pero el segundo de los subepígrafes de la nota preliminar, fíjense que no nos hemos salido de la nota preliminar, está relacionado con qué géneros literarios cultivó nuestro José Martí. Se titula, leo el título, Los géneros literarios en la obra martiana. Y ustedes van a realizar, después de que lo lean, la actividad número uno de la página 254. ¿Y qué les pide esa actividad? Ah, pues una forma muy importante de resumir. Resumir es muy válido para estudiar, muchachos. Y entonces, ahí tienen, futuros educadores, la realización de un cuadro sinóptico sobre esos géneros literarios que en su extensa, en su vasta obra, nuestro José Martí abordó. Cierra la nota preliminar el subepígrafe Martí y el idioma español. Y de este, van a poder realizar, después de que lo lean, que comprendan las ideas fundamentales, dos actividades. La primera de ellas está relacionada, igual que la anterior que les indicamos, con un resumen, un cuadro sinóptico sobre las características, tanto del lenguaje como de la sintaxis, o sea, de la forma en que escribía nuestro héroe nacional. Las tienen muy bien detalladas, les va a ser fácil hallarlas. Pero la actividad 5 de esa misma, de la página, disculpen, siguiente, de la página 257, implica una valoración. Recuerden que a nosotros, como futuros educadores, nos interesa mucho que ustedes desarrollen esas habilidades de opinar, comentar, valorar. ¿Y qué es lo que van a valorar? Bueno, la relación de Martí con respecto al idioma. Observen ustedes que todas estas cuatro actividades que se derivan del estudio de la nota preliminar, nos dan un panorama introductorio a la unidad. ¡Gracias por ver el video! Sin embargo, no nos conformamos con esto. Ustedes ya deben adentrarse en el estudio de algunas obras martianas. Si pueden observar en el libro, hay epígrafes que, antes de este al que nos vamos a referir, que recogen estas obras martianas que van a ir estudiando. Pero a nosotros, en particular, nos interesa que se ubiquen en la página 270, en la que ya van a adentrarse en el estudio del ensayo Nuestra América. Fíjense que el epígrafe se titula, para la lectura y estudio del ensayo Nuestra América. Aquí volvemos a insistir, jóvenes, en el trabajo con el vocabulario, para que realmente puedan ustedes comprender las ideas que nuestro héroe nacional nos transmite a través de este género, que además es nuevo para ustedes, pero que el libro los va a ayudar a saber sus características. Un ensayo. Y después van a realizar 10 actividades. Actividades que están desde las páginas 279 a las páginas 282. O sea, 282. Son las actividades 3, 5, 6. Lo digo así pausadamente para que tomen notas si así lo desean. 3, 5, 6, 8, 12, 17, 21, 26, 32 y 34. Y ustedes dirán, pero tantas. Sí, son varias, pero son muy ricas, son muy amplias, son muy vastas y les van a permitir adentrarse en ese análisis, en ese estudio de la obra ensayística de nuestro héroe nacional, en especial Nuestra América, el texto Nuestra América. Bueno, y quizás me están preguntando, y si son tantas, ¿a qué van dirigidas esas actividades? Ah, pues yo, yo se los informo en breve para que tengan una idea, para que estén orientados y puedan realizar estas actividades sin ninguna complicación. Miren, ustedes van a interpretar aforismos y sentencias martianas. Van además a analizar lo expresado por Martí con el apoyo de distintos recursos expresivos. Ahí se van a enfrentar a símiles, los símiles, las comparaciones, ¿verdad? A símbolos, esas palabras que llegan a traspasar y que recogen toda una serie de características sobre un suceso, un personaje, un fenómeno. Van a trabajar también con juegos de palabras o retruécanos. Estos son elementos esenciales. Y también las actividades los llevan a observar qué es lo que hace peculiar tanto el lenguaje como la prosa martiana. Ya yo les adelanto que van a insistir en esas actividades, en el uso de los signos de puntuación que nuestro Martí hace, también en la sintaxis que es compleja, yo se los advierto, y donde van a encontrar numerosas oraciones compuestas. Y por supuesto, no puede faltar valorar el ensayo leído. Gracias por ver el video. Continuamos entonces dándoles orientaciones a los estudiantes del primer año. Recuerden que seguimos con el tomo 1. Esta vez vamos a trabajar con el género lírico y sus principales características, que es el otro contenido que les ocupará. Como pueden ver en pantalla, también nos apoyamos en la nota preliminar que aparece en la página 95. Y ustedes van a resumir los rasgos característicos esenciales de este género que ahora nos ocupa. Pero por supuesto que no nos podemos quedar en teoría. Vamos a la práctica, al análisis de una obra. ¿De una obra saben de quién? Pues del eterno novio de toda mujer, del escritor, poeta, español, romántico, Gustavo Adolfo Béquer. Sí, la rima 52. La rima 52 que aparece en la página 138. Ustedes van a leer todo el poema. Esto les va a permitir determinar su tema. Les va a permitir además recordar aquello que ustedes conocen de grados precedentes de la secundaria básica específicamente. Van a poder medir y denominar versos, es decir, clasificarlos por su medida. Además, van a tener oportunidad de ejercitar contenidos gramaticales. ¿Qué contenidos gramaticales? Ah, pues van a identificar sujeto y predicado en oraciones. Van a también reconocer los accidentes gramaticales de formas verbales. Es decir, su tiempo, su modo, su número, su persona. Van a clasificar esas formas verbales en regulares o irregulares. ¿Recuerdan el procedimiento para determinarlo? Muy bien. Y por supuesto, van a valorar este poema cuya lectura les recomiendo. ¡Suscríbete al canal! Amplia faena con la unidad de Martí y con esta del género lírico para los estudiantes del primer año. Vamos a ver entonces qué les orientamos a los de segundo. Observen ustedes detenidamente el título de la unidad que vamos a trabajar en el segundo año. El discurso estético para pensar, para sentir, para disfrutar. Yo les pido que ustedes piensen en qué les sugiere ese título y que se apoyen, por supuesto, en algunas palabras claves de este. Estético, pensar, sentir, disfrutar. Toda esta solicitud que les he hecho tiene una finalidad y es que justamente en esta unidad vamos a trabajar con canciones o con poemas musicalizados, como ustedes prefieran. Y la actividad que les vamos a dejar que implica la utilización del tomo 2 de nuestro libro de texto en las páginas. Ya ustedes tienen ahí, vamos a trabajar con el capítulo 1 y con la página número 1, es donde comienza ese capítulo. Bueno, pues, en el epígrafe para la ejercitación gramatical, léxica y ortográfica, el sistema de actividades número 9 de las páginas 83 a la 86 nos va a llevar a una canción fabulosa creada por Silvio Rodríguez y que está titulada Cita con Ángeles. ¿Y qué van a hacer con esa canción? Bueno, imagínense que para que ustedes puedan realizar las actividades, lo primero que tienen que hacer es completar los grafemas ausentes y también escoger si algunas vocales van con tilde o sin ella. Por tanto, el primer ejercicio es de práctica ortográfica, de acentuación y uso de grafemas. Además, van a interpretar recursos expresivos que en el texto aparecen. Y creo que hay una actividad espectacular que es la que tiene que ver con el completamiento de un cuadro sinóptico, un cuadro sinóptico, muchachos, donde ustedes van a poner en evidencia la cultura general integral que tienen, puesto que van a practicar incluso contenidos históricos y geográficos, puesto que ustedes van a decir los hechos históricos que en cada estrofa se recogen, en qué siglos y qué años se produjeron, qué personajes estuvieron involucrados en ellos y además en qué lugares se desarrollaron. O sea que les deseamos muchos éxitos también a los estudiantes de segundo con este sistema de actividades. Gracias. 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 de nuestro primer encuentro. Esperamos que cuando llegue el próximo, ustedes hayan dado muestras de esa responsabilidad, de esa dedicación que les pedimos al inicio de nuestro encuentro de hoy y que nos caracteriza a nosotros, los educadores, y ustedes ya lo son, ¿verdad? Además, por favor, cuiden su salud, cuiden la de todos los que los rodean, sus padres, sus familiares, sus vecinos. Recuerden esta labor en la que o a la que nos han pedido cooperación todos los factores en nuestra sociedad para salir de este momento. Y esperamos que en el próximo encuentro nos podamos ver con nuevas orientaciones de actividades. Hasta ese entonces, muchas gracias.